¡Suscríbete al canal! 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 Pero en esta pregunta, Jesús lo llama serpiente, generación de víbora. ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? Haz la danza. Jesús está dando a entender que hay un infierno. Ahora, cuando le dicen, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Jesús estaba mirando su situación, alabados al Señor, su vida, cómo ellos vivían y cómo rechazaban el mensaje de Cristo. Cómo no aceptaban al Mesías, cómo no aceptaban al enviado. Adoro mi alma, la gloria de Dios, haz la danza. Y cómo no aceptaban el mensaje, haz la lucha. Entonces Cristo le da a entender, le hace esa pregunta y le dice, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? Ahora, en este pasaje bíblico, en el cual hemos estado dando lectura, en el libro de Mateo, capítulo 5, haz la danza. A la altura del verso 27, cuando usted estudia el capítulo entero, se da cuenta que Jesús aquí habla acerca del sermón de la buena aventuranza. Adora mi alma, la gloria de Dios, haz la danza. Y Jesús comienza a decirle a los discípulos, bienaventurados, alabados al pueblo de Dios, lo manso, bienaventurados los pobres, haz la danza. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que lloran aquí, porque ellos serán consolados allá, haz la danza. Y comienza Jesús a hablarle, pero me llama la atención que según el texto que hemos dado lectura, haz la danza. Al parecer en la antigüedad, según la ley mosaica, haz la danza. Cualquiera que fuera sorprendido en adulterio, era reo de muerte. Adora mi alma, la gloria de Dios. Cuando una gente lo sorprendía en el adulterio, pagaba con la muerte. Gloria, gloria. No es así, predicador, lo apedreaban, lo mataban. Santo, ya que eso. Por eso la Biblia nos enseña una historia, algo que pasó en el ministerio de Jesús. Jesús, usted como cristiano conoce la historia. Fue que le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, haz la danza. Esta mujer merecía ser condenada a muerte. Merecía ser apedreada. Santo sea Jesús. Y según la ley, la ley la condenaba. Pero lo que ellos no sabían era que la gracia la salvaba, haz la danza. Cuando se la llevan a Jesús, le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley no manda a morirse a apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Haz la danza. Algo que me llama la extensión. Jesús nunca condenó a esta mujer. Haz la danza. Aunque merecía ser apedreada según la ley. Aunque la ley la condenaba. Haz la danza. Pero Cristo vino para condenar al mundo. Haz la danza. No, 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 no. Él vino para que el mundo sea salvo por él. Porque dice la Biblia. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Haz la danza. En la venida de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra. Haz la danza. Él no estaba jugando el papel de condenar. No. Es todo lo contrario. Haz la danza. Era para que la persona se acercara a él. Para que a través de él. La persona pueda recibir la salvación. Eso fue lo que Jesús enseñó en su ministerio. Cristo enseñó que él era el camino. Que era la verdad. Que era la vida. Y que nadie no es padre. Si no es por él. Santo sea Jesús. Y en estos días mientras escudriñaba las escrituras. Me distuve. Leyendo ese texto bíblico. Jesucristo es el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al padre si no es por él. Y lo leía. Y volvía. Y lo leía. Y lo repetía. Y el Espíritu Santo. Me ponía a leer el texto varias veces. Gloria al Señor. Y quería salir del verso bíblico. Pero volvía. Y lo leía. Lo que pasa era que. El Espíritu me quería enseñar algo. La alabanza. Mientras yo estoy leyendo el texto bíblico. Llega a mi mente. Digo Jesucristo es el camino. La verdad y la vida. La alabanza. Y ahí me dice el Espíritu Santo. Se llamaba él la verdad. Ese era el nombre de él. No, no, no. Cristo no tenía ese nombre de la verdad. La alabanza. Y el Espíritu me abre el entendimiento. Y me dice. Cuando él dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es porque él se llamara la verdad. Porque él sigue siendo la verdad. Él siempre fue la verdad. Alabanza. Si no. Cuando él dice. Yo soy la verdad. Es porque en él no había mentira. Adora mi alma. La gloria de Dios. Sacristo glorificado. Era lo que él estaba tratando de enseñar. Cuando dijo. Soy el camino. La verdad y la vida. Lo que está diciendo. En mí no hay mentira. Yo soy la verdad. Adora mi alma. La gloria de Dios. Alabanza. Por eso dice la palabra de Dios. Que nunca. Nunca. Se halló mentira. Nunca. Se halló pecado. En él. Es todo lo contrario. Calvó con el pecado. De la humanidad. Calvó con el pecado. Calvó con el pecado. Calvó con el pecado. Calvó con el pecado. Pero en él no había pecado. Pero en este texto bíblico. Hay algo que me llama la atención. Y me da que pensar. Calvó con el pecado. Calvó con el pecado. Aquí en el Nuevo Testamento. Se va a la antigüedad. Se va a la ley. Y Cristo. Sabiendo que. En la ley. Cuando. Alguien. Con el pecado. Terio. Tenía que morir. Entonces Cristo aquí. Se va más profundo. Porque en la ley. Había que encontrarlo. Aclabanza. En el mismo acto. Por eso cuando le llevaron a la mujer a Jesús. Aquí no se sabe que pasó. Porque eran los dos. Que tenían que ser muertos. Y solamente aparece. La mujer. Entonces. Cristo. Le dice. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo digo. Que cualquiera que mire a una mujer. Para codiciarla. Ya adulteró con ella. En su corazón. Porque Cristo. Dice esta palabra. Aclabanza. Cristo sabía. Lo que iba a pasar. En un futuro. La lucha. Cristo sabía. Lo que iba a acontecer. Lo que iba a suceder. Aclabanza. Que. Al pasar el tiempo. Gloria al Señor. Había. Iban a haber hombres. Y también mujeres. Aclabanza. Que iban a codiciar con los ojos. Gloria al Señor. Que es lo que se ve. En estos últimos tiempos. Usted ve a los hombres. Desbravados. Y ya no tan solo los hombres. Usted ve hasta a la mujer en las calles. Tirando de piropa a los hombres. Que antes eso no se veía. Adora mi alma a la gloria. Este Dios. Las mujeres eran como más reservadas. Pero como que se ha perdido el respeto. Adora mi alma a la gloria. Este Dios. Y yo he visto mujeres. Tirando de piropa a los hombres. En la calle. Bendito ser con Dios santa. Y muchas veces. Cuando esto acontece. Ahí viene la codicia. Adora mi alma a la gloria. Este Dios. Aclabanza. Por eso a veces. Hay personas. Aclabanza. Que en vez de halagar una mujer. Le dicen ciertas palabras. A veces la miran. Acodiciándola. Queriéndola. Queriéndosela comer con los ojos. Y lo que Jesús está diciendo aquí. Aclabanza. Cuando la miras. Y la codicia. Pues ya lo alteraste con ella. En su corazón. Adora mi alma a la gloria. Te dio. Ahora. Tú hay unas preguntas. El problema. Sería mirarla. No. No es el problema. El problema es la codicia. El problema es codiciarla. Santos. Ya Jesús. Porque. Tus ojos pueden ir. A un lugar. Pero aquí es donde Jesús dice. Si tu ojo. Te es ocasión de caer. Sácalo. Aclabanza. Porque mejor le. Que se pierda. Uno de tus ojos. Aclabanza. Y no. Que todo tu cuerpo. Se ha echado. Al infierno. Por eso. Aquí te hablas también. Acerca. De tu pie. Si te ha ocasión. De caer. Sácalo. Porque mejor te. Entrar a la vida. Con un solo pie. Que teniendo los dos pies. Y ser echado. Al infierno. Nótese que. Aquí Cristo. Está hablando. De lo que los testigos dicen. Que no existe. Aclabanza. Cristo. Aquí está hablando. Del infierno. Y. Aquello que riega revista. Aclabanza. Que riegan su atalacha. Dicen. Que no existe. El infierno. Adorame. Amor. Este mirá. Y el infierno. Es real. Pero yo quiero que usted entienda amigo. Dios. No hizo. El infierno. Para el hombre. No, 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 no. Cuando usted analiza. El infierno fue hecho. Para Satanás. Y su demonio. Amén. Ahora. Por causa del pecado. Por causa. De las rebeldías. Como el hombre se ha. Revelado contra Dios. Aclabanza. Entonces. Queda confirmado. Por las escrituras. Que no es tan solo. Lo que el maestro dijo aquí. Si la codiciaste. No, 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 no. Cualquiera que muera sin Cristo. Aclabanza. Todo el que muere sin Cristo. Irás al infierno. Esto es lo que la gente no quiere que se diga. Esto es lo que muchos no quieren que se hable. Alabado sea el coyote de Dios. Y queda comprobado. Que el que muere sin Cristo. Se pierde. Aclabanza. El que partió de esta tierra. Y no entregó su vida a Cristo. Aquí. Prácticamente. Se perdió. Amén. Aclabanza. Ahora bien. Cuando nosotros. Analizamos. En la Biblia. Comienza desde Génesis. Termina en Apocalipsis. Por lo menos. En la Biblia. En esta. En la Reina Valera. En la Dios habla hoy. Gloria. Escucha esto. En cualquier Biblia. En la Católica. Aclabanza. No aparece. La palabra. Pulgatorio. Escucha esto. No aparece la palabra. Pulgatorio. En la Biblia. No aparece. La palabra. Misa. En la Biblia. En la Biblia. No aparece. La palabra. Novena. En la Biblia. No aparece. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer un paréntesis. Aleluya. 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 Gracias Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora. Gloria a Jesús. En la Biblia. No aparece. La palabra. La Santa. Ucaritía. Aclelucha. Eso te lo va a buscar en la Biblia. Y no lo vas. A encontrar. Entonces. De donde la gente. Se ha inventado. La palabra. Pulgatorio. Aleluya. ¿Por qué? Hablen del infierno. Que es lo que está en la Biblia. Aclabanza. Que no fue hecho para el hombre. Sino para Satanás. Y sus demonios. Aclabanza. Pero a pesar. De que la Biblia. Habla del infierno. Y Dios no quiere que el hombre. Vaya a ese lugar. Aclabanza. Pero también. Hay otro lugar. Que la Biblia. Menciona. Que ya no es el infierno. Aclabanza. Ahí es donde Dios quiere. Que el ser humano vaya. Y cuál es ese lugar. Aclabanza. Yo te lo voy a decir ahora mismo. Ese lugar. Donde Dios quiere llevar. A su pueblo. A sus hijos. A los que tengan. Un encuentro con Jesús. Ese lugar. El apóstol Juan. Lo pudo describir. De esta forma. De esta manera. Juan lo vio. Aclabanza. Y lo vio como calles de oro. Y más de cristal. Ese nuevo lugar. Alabado es el coyote Dios. Donde Dios quiere llevar. A su iglesia. A sus hijos. Tiene un nombre. Aclabanza. Y ese nombre que tiene. Aclabanza. Se conoce. Como la nueva Jerusalén. Adora mi alma. A la gloria de Dios. Que es donde Dios. Quiere llevar. A sus hijos. Pero lamentablemente. La gente está de espalda a Dios. La gente no quiere nada con Dios. Adora mi alma. A la gloria de Dios. Y por ende. Predicamos la palabra. Y no nos detenemos. A la alabanza. Dándole a entender al mundo. Que solamente. Jesucristo. A la respuesta. Cristo a la solución. Adora mi alma. A la gloria de Dios. Oh mi alma adora. Entonces mis amados. No le metemos presión a nadie. Yo tengo. 23 años. Sirviéndole a mi Dios. Y yo le decía. A unos hermanos. Escucha esto. O a unos amigos. Estaba predicando un culto. De amigo. Decimos de amigo. Pero es primeramente para Dios. Me llamó la atención. Porque la iglesia había más amigos. Que cristianos. Dios me dijo. Tienes que testificar. Hacía mucho que yo no testificaba. Santo sea Jesús. Gloria al rey. Y yo recuerdo. Como. A mi. Casi. La provincia. La gente aquí me conoce. La mayoría de todos los barrios. Gloria al señor. Saben que. En el momento que yo vine a Cristo. Mi vida corría peligro. La gente sabe quien yo era. El camino que caminaba. La vida que viví. Pero gracias al señor. Jesús tuvo misericordia de mí. Entregué mi vida a Cristo. Y por la misericordia de Dios. Hoy soy lo que soy. Por eso predicábamos anoche. Con el tema. No fue Pablo. Ni Bernabé. Fue Dios. Porque aquí. Todo lo que pase. Pasa por Dios. La gloria. Se la lleva Dios. La gloria a este Dios. Eso hay que entenderlo. Santo sea Jesús. Y. Yo testificaba. Algo. Y. Cuando entré en ese testimonio. Una sierva. Una ancianita. Digo ancianita ya. Había una cuanta al lado. Pero creo que la que lo dijo. Fue la ancianita. Ella dijo. Dios. Ten misericordia. Cuando yo testifique algo. Y yo me acerque. Le dije. Tranquila mamá. Que ya Cristo me transformó. Gloria a Dios. Y yo testificaba. De que. Dios. Tiene un propósito. Con todo el mundo en la tierra. ¿Sabía usted? Amén. Con todo el mundo. Dios no hace excepción de persona. Santo sea Jesús. No es que Dios. Entresaca a la gente. No, 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 no. Para que le sirva. Dios. Dios. Lo llama a todos. Pero no es todo. Quieren venir. A Dios. A la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me dijo unas palabras. La alabanza. Ya estando yo. En el evangelio. Y me la repitió varias veces. Y usaba profetas. Yo no sabía lo que era profetas. Yo era nuevo creyente. Y casi a todos los cultos que iba. Dios siempre levantaba un vaso. Gente que no me conocía. Y me decían. Te escogí desde el vientre de tu madre. A la alabanza. Y yo como nuevo creyente. Al fin yo decía. Él se está hablando mentira. Porque yo no entendía bienmente la Biblia. Y yo lo que decía era. Si Dios me cogió desde el vientre de mi madre. ¿Por qué permitió que yo sea un delincuente? ¿Por qué permitió que yo cayera tantas veces preso? ¿Por qué permitió que yo andara dando zozobra? Pero era porque no conocía la Biblia. Y cada vez que alguien me ministraba. Y me decía. Así te dice el Señor. Te malquede de que estaba en el vientre de tu madre. Porque tenía un propósito contigo. Yo decía. Otro mentiroso más. Santo sea Jesús. Porque yo no quería creer. Al no tener ese conocimiento. De las escrituras. Gloria al Señor. Cuando yo me doy cuenta. Que verdaderamente. Dios me cogió. Desde el vientre de mi madre. A clavanza. Cuando ya Dios me llama al ministerio. Que comienzo a entender las escrituras. Adora mi alma a las glorias de Dios. Y yo recuerdo que en una ocasión. Leía el pasaje de Jeremías. Cuando Dios le dice en la visión. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y si analizamos por todo lo que pasó a Jeremías. Y miren lo que Dios le dice. Que lo cogió del vientre de su madre. A clavanza. Pero cuando analizo. La vida del profeta. Alabado sea el corazón de Dios. La vida de David. Me doy cuenta. Que la Biblia dice. Que no hubo un hombre en la tierra. Como David. David tuvo el corazón conforme a Dios. A clavanza. Y cuando analizo las escrituras. En un momento determinado. Relata las escrituras. Que tuvo que decirle esta palabra. A clavanza. Que aún desde el vientre dijo. Mi embrión vieron tus ojos. Adoro mi alma. La gloria de Dios. San Cristo glorificado. A clavanza. Entonces. Después que vengo al ministerio. Que veo. Lo que Dios comienza a hacer. Que entonces el Espíritu Santo. Comienza. A traerme a colación. Las veces que Dios me libró de la muerte. A clavanza. Las veces que me quisieron matar. Y Dios tuvo misericordia. De tanta que escapé. Alabanza. Fue porque Dios me guardó. Aleluya. Oh. Ay. Mi armadora. Y pude entender. Que verdaderamente. Sí. Me escogió desde el viento. De mi madre. Y para llegar a lo que le decía. Cuando la. La sierva dijo. Dios mío misericordia. Ay. Que el Señor reprenda. Esa palabra la dijo también. Y ahí fue que yo le dije. Tranquilo mamá. Que ya no soy así. Ahora. Quizá usted diría. ¿Por qué ella dijo así? Como era un culto de amigos. Y había muchos amigos. De toda clase. Dios me puso a testificar. Y yo testificaba. Algo que me sucedió. En un residencial. Donde. Moran los riquitos. Gloria al Señor. Yo entré. A ese residencial. Volando de pared en pared. De sotén. Sotea. A clavanza. Y cuando caí como. El hombre araña. Como Spiderman. Comencé a andar todo el patio. Como que eso era mío. Gloria al Señor. Yo tenía un espíritu de mala maña. Para que me entienda. Gloria al Señor. Que yo me metía por los patios. En dos uñas. Gloria a Dios. Y andaba todo el patio. A clavanza. Y. Donde yo no podía romper. Para meterme. Porque rompía y me metía. Gloria a Dios. Auntando la gente durmiendo. Me encantaba entrar a los residencial. Y pasearme en la casa. Como que eso era mío. Y la gente durmiendo allá adentro. A clavanza. Oiga de cuánta no me libró Dios. Hazle lucha. Sea Cristo glorificado. Escuche esto con cuidado. Recuerdo que en una ocasión. Me pasó algo. Cosa que yo casi nunca lo he estetificado. No sé por qué Dios me está poniendo a estetificarlo. En estos últimos tiempos. Porque yo entiendo que hay cosas que no edifican. Pero cuando Dios te pone a estetificar. A clavanza. Gloria al Señor. Por algo tú tienes que hacerla. Yo recuerdo que estando. Dentro. De una mansión. Cuando estoy en la habitación principal. Estoy yo y otro. Dan como las dos de la mañana. Despertaron la pareja con nosotros ahí. Entonces estamos como en un armario. Y tenemos que pasarle por el lado. Y ellos despiertan y se ponen a practicar ahí. A dialogar. Hablando. Que problema eh. Santo ya Jesús. Y nosotros ahí. Yo como era más rápido. Que el otro que andaba conmigo. A clavanza. Estoy así. Y estoy mirando algo que me queda al lado. Gloria a Dios. No voy a decir lo que era. Pero no era un arma de fuego. Gloria al Señor. Era algo. Gloria a Dios. Yo sé que con eso. En un descuido. Cuando se descuidaron. Y voltearon la cara. Yo tomé eso. Brinqué a la cama. Gloria al Señor. Encañoné a la mujer por ahí. Con lo que había ahí. Gloria a Dios. Y al hombre le dije. Tú estás te quieto. Y volteaste. Hazle lucha. Ahí brincó. El que andaba conmigo. A clavanza. Y prendió. Amarrarlo. De una vez. Lo amarró. Digo. A boca abajo. Todo el mundo. Santo sea Jesús. ¿Sabes algo? Amarrarme. Esa pareja. No tuvimos que entrar. Despertar a los demás. A clavanza. Hicimos lo que íbamos a hacer. Nos llevamos lo que nos llevamos. Y de ahí escapamos con vida. Pero Cristo me libró. Alabanza. Gloria al Señor. Pero quiero llegar. Que usted todavía no le ha llegado. No ha entendido. Cuando la mujer dijo. Hay que el Señor le prenda al diablo. Y que Dios tenga misericordia. Lo que me pasó en un residencial. Fue que después de abril. Alabado sea el cordero. Este Dios. Antes de entrar. En ese residencial. Hay un muñeco como de ese tamaño. Alabanza. Gloria al Señor. Un muñeco que parecía un muchacho. Adora mi alma. La gloria. Este Dios. Y después que el mosquete estaba abierto. Para yo entrar a ese lugar. Alabanza. Como que algo me dijo. Agarra el muñeco por los pies. Alabanza. Y en vez de tú meter la cabeza. Mete el muñeco. Yo agarro el muñeco por los pies. Y lo meto por el hueco que yo abrí. Alabanza. Y saqué el muñeco sin cabeza. Porque alguien lo estaba esperando con un machete. Y le voló la cabeza al muñeco. Adora mi alma. La gloria. Te Dios. Alabanza. Cuando yo saqué ese muñeco sin cabeza. Que dije. Patica. Pa' qué te tengo. A correr por todos los lados. Un racata a la macaya. A veces yo me pregunto. ¿Fue el diablo que me dijo que mete el muñeco? No. Fue el diablo. Es que Dios tenía un propósito conmigo. Adora mi alma. La gloria de Dios. Saquito glorificado. Saracata la manzacataya. Acachachachay. Parece que Dios estaba diciendo. Aunque el diablo te tiene atado. Pero va a tradicar mi palabra. Será un íntimo. Ache. Halima. Halenkaya. Acachachachachay. Yo atendí al llamado de Dios. Y por eso estoy aquí. Bendito sal con los andes. Yo abrí mi corazón. Y dejé que Cristo entre. Saralima seca. Mejana bahaya. Atachachachachay. Anzakira. Escuche bien amigo. Usted que está aquí en esta noche. Quizá usted no hacía eso. Pero necesita a Cristo. Porque si muere sin Cristo. Al infierno. Y da para. Y Dios no quiere que vaya al infierno. Dios quiere que te salve. Dios mío. Gracias Dios del cielo. Sándale va a caer. Cada vez que yo me recuerdo eso. Digo Dios mío. Verdaderamente que Dios tenía un propósito conmigo. Gloria. Pero hoy en día. Agradecemos a Dios. Amén. Por lo que Él ha hecho. Andamos predicando. El Evangelio. Y.